¡Wow! Dios es más grande que tus problemas. Y algunas veces nos quejamos tanto y decimos, los problemas míos son más grandes que los de los demás. No, cuando mi mamá murió, falleció y se va para el cielo del cáncer que le pegó en los pulmones, yo decía, ¡Wow! ¡Qué prueba fuerte estoy pasando yo! Nadie está pasando una prueba más fuerte que la mía. Y resulta ser que unos padres se murieron y dejaron solo a dos niños. Ya yo tenía 17 años cuando mi mamá murió. ¿Y qué ocurrió? Que Dios me ha enseñado a través del tiempo a depender de Dios y que esos problemas no es que se van ni que se disipan. Están allí los problemas. Pero Dios te ayuda a solventar cada uno de esos problemas. Dios te ayuda a solventar cada uno de esos situaciones. Gracias. 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 Gracias.